... Amigos y amigas del fútbol, quien les habla Rodolfo de Paoli, aquí estamos acompañándolos junto a este gran comentarista, un distinto, el señor Diego La Torre. ¿Cómo estás Rodolfo? Un saludo cordial para todos los que nos están siguiendo, a la espera de este gran partido. Así van a formar los equipos. Recuerdo que estamos a través de la web de tu página www.futbolparatodo.com.ar Donde estés, podés seguir esta transmisión de cualquier parte del mundo, tu pc o en tu celular www.futbolparatodo.com.ar Intimando detalles, ya se acomodan los protagonistas principales, volvió el fútbol. El pueblo argentino se entusiasma con un nuevo torneo, lo vas a vivir, lo vas a disfrutar, otra vez el fútbol para todos. El campo de juego impecable, ¿no? Sí, impecable, realmente una alfombra, está lindo para jugar por abajo, hay que tener cuidado con el viento, Rodolfo. Es muy fuerte e inconstante, va variando rápidamente. Se equivocan con el paso y lo interceptan. La banda al área. Está realizando un gran juego de equipo. Aquí vemos algo esencial y a la vez olvidado en el fútbol. El pase corto y sencillo como herramienta de ataque. No se cansan de tirar centro al área, me preguntan. Muchachos, vamos. Está bien un poquito, ¿no? Pero, vamos. Mientras el centro se tire con justeza, buscando el delantero y no simplemente sacarse la pelota de encima, es un camino que puede dar resultados. Aunque, claro, no es demasiado elegante que digamos. El reloj marca 30 minutos y medio. Disparo al arco. ¡Qué buen intento, pero algo desviado! El momento es como este. ¿Qué era la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando que rematen al arco? ¡Era buena, pero le faltó precisión! Falta tiro libre, es lo que está marcando el árbitro. ¡Era buena, pero no! ¡Era buena, pero algo desviado! ¡Suscríbete al arco! ¡No le queda nada! Escuchala a los gritos, tiene que tener paciencia. Y nos apuremos que ya va a llegar, eh. ¡Suscríbete al arco! Ahora la diferencia es solamente de un gol Se pone en ventaja, 1 a 0 amigos La saca el arquero El árbitro mira el reloj, nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar, se ha terminado este primer tiempo Ahora sí, los jugadores al vestuario, nosotros a la PAM En estos primeros 45 minutos Pausa por Tays Sports y ya venimos con lo mejor Solo hay un gol de diferencia Dentro el arco Gol, 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 sí, gol Gol Una maravilla en la definición Un verdadero golazo El arquero no pudo sacarla lejos Y le dejó servido el gol Un error que le puede costar muy caro Las cosas vuelven a estar como al principio Un buen tiro de larga distancia Con un poco menos de fuerza Quizás no se le levantaba tanto Ahí la cara del compañero, lo dice todo Dentro el arco Ch Nummer 5 Y le dejó servido el encuentro Hasta la hora Y le dejó servido el encuentro Si quien se le levantaba tanto Continua a la targa distancia No he habidoHa Lo habeas Lo habeas Y le dejó Toca con paciencia en la mitad de la cancha Por ahora sin lastimar Cambió botines y se puso tapones más alto Me imagino Miguel Sí señor, también El Cepes en algunos sectores está un poquito más alto Intercepta justo a tiempo Ahí la cara del compañero, lo dice todo La 2 salió como no tenía que salir La 2 remató directo a la 3 15 minutos apasionantes nos quedan Intenta un pase vacío Se equivocan con el pase y lo interceptan Mete el centro, cuidado Está brindando un gran espectáculo con esos toques Es el fútbol en su estado puro A disfrutarlo Atención con este disparo Así va el remate Tira al centro Rompe la defensa con ese pase Avanza, se viene por el tostado Puede venir al centro Se viene al centro Un poquito fuerte a trabar esa pelota Es infracción Tira al centro El partido terminó igualado en los 90 minutos Señoras, señores, amigos del fútbol Esto se va derechito a los penales Hay penales A continuación, comienza la definición Comienza, comienza el show de los penales Laste fuerte su corazón también, querido Diego Aguanten, corazones, aguanten Porque esto no será apto para cardíacos Los más experimentados en esta definición de penales Deben transmitir calma Algunos hablan de ruleta Otros hablan de fortuna Otros hablan de precisión y concentración Se prepara para patear el primer penal Quizá el más importante Allí va, tiró ¡Qué bien que le pegó! Arriba a la izquierda Nada que hacer Magnífico Estupenda resolución Este le pega fuerte Allí va, remata ¡Le rompió el arco! Gran definición Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Gol! ¡Le rompió el arco fuerte y al medio! ¡Tegol! Otra vez con su... ¡Garra! Respuesta notable del arquero ¡Qué bien el arquero! Si no paraba esa pelota El partido se podría haber complicado mucho Tiró el arquero Fácil, controla la pelota Insólito como definió La tiene el arquero Tiene que meter este penal Para seguir en carrera ¡Allí va, gol! Todavía hay vida Todavía hay ilusión Todavía hay esperanza ¡Allí va, gol! La puso como con la mano Contra el palo derecho del arquero Tiene que meter este penal Para seguir en carrera Tiró el arquero ¡Vamos, nos despedimos! Como siempre, gran trabajo Así en el campo Como siempre, un placer Ariel Nos reencontramos Cuando haya más fútbol Por Telefe A continuación, nada Amar después de Amar Por Telefe A ustedes, gracias por su compañía Tengan ustedes Muy buenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!